Hija, ¿cuántas mujeres habían venido en ese cabaret, compadre? ¿Dé, compadre? Yo no tenía tiempo que no había tantas mujeres, ¿no? Oiga, cuando salen de jugadería ahora conmigo. Eso, eso yo no sé, compadre. Usted lo sigue, compadre, compadre. Compadre, pero... ¿De esta casa que vamos a ir cruzando? ¿Cuál era de nosotros, compadre? Yo no, yo estoy medio... La que vaya, compadre. ¿Qué? ¿Azul? La gifeta. Ahí, ahí. ¿Qué es lo que usted cree? Que es una casa que va a caminar. Eso es un carro, compadre. Se está borrando. Se está pasando muy rápido, eh. Yo quería alterar la casa. Mira, compadre, yo quiero confesarle algo, compadre. ¿Usted quiere? Díganme lo que voy a decir, pero no se confiese. Yo no soy padre, compadre. ¿Dónde venimos, compadre? Compadre. Bien. Y ahora que vamos, compadre. 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 Usted es un nombre de la señora, que le dije. Compadre. 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 Ah, compadre. Eso es uno de los niños. Compadre. 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 Niño. Ahí viene en mi casa que bebe más que... No. Ningún niño de menos de 35 años puede beber. No. No, 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 no. No, 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 no. Oye, me loco, no, no, no. No, 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 no. Lleva en casa a cuando, Egeito, soy cansado, no, no, no. No, no te recuerdo que... Que... Que va... Va a entrar, que... Yo estoy loco. Se me está quitando el culo. Eva, tú lo vas a sacar. Vine a confesarte algo. Tú vienes, compadre, ya. Díganlo, compadre. Estoy enamorado de tu señora. Y si me pelea, lo saco aquí. Que lo saco yo, compadre. No, lo saco yo. ¿Quién invitó a este, compadre? Un chivo. Un chivo que lo peinó a este, compadre. Sí, señor. No me llamo yo, Frank. Ustedes lo sacan. Oye, compadre. Si yo lo saco, yo lo saco. Yo, este que está aquí, compadre, yo lo saco. Ah, usted lo saco. Yo sí lo saco. No lo pueden sacar aquí. Oye, ¿cómo se lo...? ¿Pues lo mío? Adiós. ¿Pues lo más lo mío, compadre? Adiós. Este carajo está loco, compadre. Que yo no lo saco. Yo lo saco, compadre. Yo lo saco, compadre. Yo lo voy a hacer un hombre. Lo voy a sacar yo. Yo lo voy a sacar. Compadre, déjeme sacarlo yo, compadre. Déjeme sacarlo yo, compadre. Ustedes lo van a sacar. El patro macho de este patio soy yo. Que yo soy el patro macho. Y te voy a hacer una cosa. Sí, te lo voy a sacar. Ya. El que lo voy a sacar y soy yo. Ya, 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 ya. Si tú no lo vas a sacar, ni tú tampoco, lo saco yo. Esto es sin vergüenza. Vamos a sacarlo nosotros. ¡Sacarlo!